¡A todos, mi gira, me saluda! ¡Ey, eso! ¡Fuey, fuene, pues, ánimo! ¡Y ahí para los torios! ¡Fuey, fuey, fuey, fuey! ¡Y para la gente de Zindyuba! ¡Fuey, fuey! ¡Fuey, fuey! ¡Fuey, fuey, fuey, fuey! ¡Fuey, fuey, fuey! ¡Y eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!